4000R Bueno, en este caso nos toca hablar sobre el sorgo ultraprecoz que posee el semillero de los algarrobos, que es el 4000R. Es un sorgo de 55 a 52 días de afloración, o sea, estamos hablando de que es un sorgo hiper rápido. Para aquellas siembras que sean muy tardías en diciembre o que querramos desocupar la parcela temprano para poder entrar a una pastura o para poder entrar a un verdeo de invierno, esta es la opción válida. Tenemos un sorgo, en este caso ha tenido muy buen desarrollo, tiene muy buena exerción entre la hoja y la panoja, lo que facilita su cosecha. Tiene alrededor de un metro treinta de altura, en este caso ha pegado un lindo estirón, porque ya se ha sembrado tarde. Y es un sorgo que posee tanino en panoja, o sea, se defiende muy bien de los pájaros. También podemos agregar que es un sorgo que tiene una relación rastrojo-grano muy baja. Quiere decir que utiliza gran parte de su consumo de agua en la formación de grano y no así de rastrojo. O sea, no es un híbrido que lo podamos destinar a picado de planta entera.